Ando por las calles de mi pueblo Me encontré con un amigo vendedor Y le digo excusa amigo hoy no puedo Y la verdad es que yo tengo mucho afán Me dice espera espera un momentito Me regala un elefante y algo más Me aprieta fuerte fuerte de la mano Calo este amuleto y tú verás Me trajo fortuna Y felicidad Me trajo fortuna Y felicidad Y como cosa extraña Mi vida ha cambiado Me trajo buena suerte Mi amigo el vendedor Se me abrieron las puertas La fama y la fortuna Y hoy canto al mundo entero Y hoy canto sin parar Grirí, grirí Me trajo fortuna Grirí, grirí Y hoy canto sin parar Grirí, grirí Me trajo fortuna Me trajo fortuna Grirí, grirí Y hoy canto sin parar Buena suerte Buena suerte, buena suerte me acompaña Grirí, grirí Mi fortuna me acaricia Sin parar Que la vida he sembrado Tanto, tanto Grirí, grirí Y hoy canto sin lavar Grirí, grirí Grirí mi tramo